Bienvenidos a Santa Rosa de Guintero. Bienvenidos a Serinza, un pueblo para amar. Aquí es Belén, Boyacá. Tutasá. Bienvenidos a Pante Río. Bienvenidos a Sativa Sur, Romance de Paz. Bienvenidos a Tivanorte. Susacó, Puerta de Oro del Norte, Boyacá. Bienvenidos a Sobatá. Bienvenidos a Tipacó, que tierra hay caballeros, muchachos. Bienvenidos a Cobarachía, tierra amable y remanso de paz. Tiva Zona, capital de la Feijoa. Bienvenidos. Bienvenidos a Firavitoa. Bienvenidos a Pesca. Bienvenidos a Isa, nido verde de Boyacá. Bienvenidos a Cuitia. Bienvenidos a Tota. Bienvenidos a Quitanio. Bienvenidos a Sogamoso. Bienvenidos a Loxa. Bienvenidos a Mongui, el pueblo más lindo de Boyacá. Bienvenidos a Mongua, Boyacá. Bienvenidos a Ratópaga. Bienvenidos a Zacapes. Bienvenidos a Corrales. Bienvenidos a Busbanzá. No, no, no.